¡Oh Dios! ¡Oh Dios es bueno! Oh Dios es bueno, Dios es bueno para ti Una vez más Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Dios es bueno para ti Él me salvó, Él me salvó Él me salvó, Dios es bueno para ti Él me salvó, Él me salvó Él me salvó, Dios es bueno Dios es bueno para ti Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó 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 Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Él me salvó Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para ti Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para ti Quiero que canta conmigo en la mesa, él me agitó, ella me salvó, Dios es bueno para ti Una vez más, él me salvó, él me salvó, él me salvó, él me salvó, Dios es bueno Y a su nombre, a la bendición de los hermanos de los hermanos ¡Gracias!